¡Suscríbete! No me importan nada las demás Se me ha ocurrido compartir mis sueños Con alguien que los haga realidad Por eso te propongo la locura De no tener que separarnos más Piénsatelo bien, lo digo de verdad Consulta con tu corazón y ya me contarás No tengas prisa, tómate tu tiempo Hay mucho que perder o que ganar Piénsatelo bien, no cometas un error Es fácil confundir una amistad con un amor Escucha mis palabras esta vez Y piénsatelo bien Si no te fía de lo que digo Te juro que me moriré si tú no estás conmigo Y sin embargo puedes escoger Lo que decidas yo lo aceptaré Piénsatelo bien, lo digo de verdad Consulta con tu corazón y ya me contarás No tengas prisa, tómate tu tiempo Hay mucho que perder o que ganar Piénsatelo bien, piénsatelo bien No tengas prisa, tómate tu tiempo Hay mucho que perder o que ganar Piénsatelo bien, no cometas un error Es fácil confundir una amistad con un amor No tengas prisa, tómate tu tiempo Hay mucho que perder o que ganar Piénsatelo bien, es mejor para los dos Y si me dices sí, nunca después digas que no No tengas prisa, tómate tu tiempo Hay mucho que perder o que ganar Piénsatelo bien, no digo de verdad Consulta con tu corazón y ya me contarás No tengo más No tengo más